Estos son los principales títulos del diario ABC Color del viernes 25 de septiembre de 2009. El dinero no alcanza y el gobierno pide prestado. Hacienda lanza tercera emisión de bonos del año. Lula no autoriza uso político de embajada. Manuel Zelaya hace declaraciones desde la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde el depuesto presidente hondureño ha montado un puesto de comando con decenas de seguidores. Ello ha provocado fuertes críticas dentro del Brasil a Lula, quien dijo a través de su vocero que el huésped es bienvenido, pero él no autoriza el uso político de la sede diplomática. Paraguay no aumentará sus gastos de defensa, dice Lugo, ante la ONU. Como acá no hay problemas, presidente se va al Caribe. Prueban con éxito vacuna contra el SIDA. Destitución y graves acusaciones en la policía de narcóticos. Indígenas fallecidos no tienen rastros de agroquímicos. Información de portada. Presidente Lugo pasará este fin de semana en el Caribe. Con sus colegas bolivarianos, otros gobernantes de países integrantes de UNASUR, Lugo estará mañana y pasado en Isla Margarita. Será con motivo de la segunda cumbre América del Sur-África que presidirá Rafael Correa. Presupuesto no permite asfaltar rutas, dice Franco. Casi todo lo recaudado es para salarios y deudas. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título Descarada manipulación de la problemática indígena. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico, Peritaje confirma fisura de barcaza. Fluviomar Conosur transporta combustible a Petropar en embarcaciones chatarra. En deportes, ciclón sopla en la etapa final y divierte a la olla. Venció 2 a 0 a Goyaz de Brasil. Acompañan al ejemplar el ABC Estudiantil, el suplemento Wiccan, el suplemento Salud Familiar y el suplemento regional El Centinela.